¡Suscríbete al canal! Soy Gatotón, hoy estoy aquí con mi mascota Daisy y quiero cantaros con vosotros la canción de Poe. Poe es una mascota virtual con la cual jugamos todos los niños, tanto los niños como los gatitos jugamos con Poe. Le damos de comer, lo entretenemos, lo dormimos... Es un niño excepcional. Y Poe nos hace muy felices a los niños, ya que gracias a él aprendemos muchas cosas de la vida y vamos mejorando poco a poco. Y ahora junto a mi mascota Daisy quiero cantaros la canción de Poe, con mucho cariño para todos vosotros. Poe tiene miedo, Poe está cansado, Poe está contigo, Poe está soñando. Poe te quiere mucho, Poe te ama mucho, siempre está contigo, es tu mejor amigo. Poe está triste, Poe tiene miedo, Poe está llorando, ayuda a tu mascota. Poe está jugando, Poe te quiere mucho, Poe juega contigo, es tu mejor amigo. Poe tiene miedo, Poe está cansado, Poe está contigo, Poe está soñando. Poe te quiere mucho, Poe te ama mucho, siempre está contigo, es tu mejor amigo. Poe está triste, Poe tiene miedo, Poe está llorando, ayuda a tu mascota. Poe está jugando, Poe te quiere mucho, Poe juega contigo, es tu mejor amigo. Poe tiene miedo, Poe está cansado, Poe está contigo, Poe está soñando. Poe te quiere mucho, Poe te ama mucho, siempre está contigo, es tu mejor amigo. Poe está triste, Poe tiene miedo, Poe está llorando, ayuda a tu mascota. Poe está jugando, Poe te quiere mucho, Poe juega contigo, es tu mejor amigo. Si te ha gustado la historia de la canción de Poe, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Y no olvides de tratar bien a tus mascotas, cuídalas con mucho cariño. Tus mascotas te devolverán todo ese cariño, en amor y felicidad para toda tu familia, no olvides. Y ahora me quiero ir a la cama, los niños estamos muy cansados y mañana hay que madrugar para ir al colegio, me voy a la cama. ¡Apaga ya coño, que quiero dormir! ¡Apaga ya coño, que quiero dormir!